Inició la operación de los 11 embarcaderos de Xochimilco, lo que permitirá la reactivación de la economía local. El alcalde del municipio, José Carlos Acosta, informó que se capacitó a los prestadores de servicios turísticos sobre las medidas de desinfección en sus trajineras. Solamente podrán abordar 12 personas por trajinera y después de cada viaje la embarcación deberá ser sanitizada con una solución de cloro o desinfectante. Los remeros deberán usar su kit básico de protección, que consiste en cubrebocas, lentes protectores o careta, señaló el alcalde. Además, quedó prohibido el amarre de trajineras, de lo contrario se suspenderá al prestador de servicios turísticos que incurra en esta falta.